Más de 250 hectáreas fueron devastadas por un incendio forestal que aún está vivo y se mantiene hasta 80% controlado, originado en los cerros de la comunidad de Santiago Tetipac, colindante con el cerro del Huxteco de Taxco. El fuego arrasó con lo que se encontró a su paso por el área boscosa y de coníferas, lo que permitió el avance considerable para llegar a la frontera con el municipio de Taxco, muy cerca del cerro del Huxteco. Ante esta situación, voluntarios de varias comunidades de Tetipac, se mantienen realizando las maniobras para poder sofocar el fuego, mientras que una cuadrilla de personal de protección civil de Iguala llegó esta mañana para ayudar a las personas y evitar que se les salga de control. Las autoridades municipales informaron que el incendio forestal estuvo a punto de salirse de control y consumir el cerro del Huxteco, lo que podría devastar grandes cantidades de bosques, sin embargo, la participación de los comuneros lograron mantener el control hasta 80% del siniestro. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.